Ahí le voy. De conformidad con el artículo 60, fracción octava de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, este lunes 30 de abril fue entregado al Congreso del Estado el Informe de la Cuenta Pública Estatal 2017, donde se detalla que a comparación del año 2016, los ingresos totales del Estado crecieron en un 5.81%. El secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado, se apersonó en la sede del Poder Legislativo para dar cumplimiento a la normativa y detalló que el incremento en los ingresos responde a las alzas en la recaudación del Estado por concepto de derechos vehiculares, las aportaciones hacia los municipios, los beneficios derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, así como el aumento de las participaciones federales mismas que crecieron en un 7%, es decir, 1.543 millones de pesos, y los convenios de asignación de recursos que crecieron en 1.310 millones de pesos, casi un 10%, derivado de la gestión que ha realizado el gobernador Silvano Aureoles Conejo ante el gobierno federal. En total, durante el año 2017, los ingresos totales del Estado crecieron en 3.878 millones de pesos, un 5.81% más con relación al 2016. Todo esto resultado de la gestión realizada por el gobernador. No echen saco roto eso. Este dato es muy importante y positivo para el Estado. En este contexto, precisó que un indicador importante para evidenciar el crecimiento en los ingresos son las calificaciones de HR Ratings y Fitch Ratings México de AAA y BBB, respectivamente, lo que significa que la entidad ha mejorado su nivel financiero gracias a las acciones tomadas por la actual administración como el acuerdo de austeridad, así como el incremento en la actividad recaudatoria. Agregó que en el año 2000 la calificación del Estado había sido negativa con BBB y decreciendo en los años posteriores hasta que después de 17 años se logró posicionar al Estado en buenas condiciones financieras al recibir la calificación BBB por la calificadora Fitch Ratings, siendo la primera vez en este lapso de tiempo que se logra la mejoría en esta evaluación. Por otra parte, detalló que los egresos del gobierno estatal aumentaron solo 5.52%, es decir, una cifra menor a la inflación nacional, que fue de 6.77%, lo cual fue posible por las medidas de contención del gasto, reingeniería administrativa y el plan de austeridad y eficiencia del ejercicio presupuestario implementado por el ejecutivo de Michoacán. Carlos Maldonado desglosó que el gasto corriente capítulos mil, dos mil y tres mil solo incrementó 3.25%, destacando el gasto de la nómina, o sea, de nómina, que es el capítulo min, solo hubo un aumento del 2.5%. Vamos a esperar que otros datos aporta el Congreso del Estado luego del análisis de este paquete.